Warning, esto no es un video científico, por favor no me tomen en cuenta para responder preguntas serias, yo vine a esta vida a verme bonita y a reírme de mis desgracias, gracias. Nunca se imaginaron que tan diferente sería su vida si hubieran tomado otra decisión, aunque fuera pequeña, pero impactante. De chiquita me gustaban mucho los caballos, no realmente porque supiera montar un caballo o supiera mantener un caballo, ni siquiera eran mis animales favoritos, pero yo quería un caballo. Me imaginaba cabalgando todos los domingos, enseñándole a mi caballo a hacer trucos, no sé, cepillando mi caballo, pero yo nunca tuve un caballo. Hace dos meses me enteré que mi papá quería regalarme un caballo justo en esa misma etapa de mi vida, pero cambió de opinión. Y no puedo evitar pensar cómo sería mi vida ahorita, justo en este momento, si sí hubiera tenido un caballo. Tal vez hubiera sido jugadora de polo profesional o medallista olímpica ecuestre hasta escaramuza. O no, pero ¿qué tal? Y sí, sí. El efecto mariposa implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de amplificación podrá generar un efecto considerablemente grande. Pongamos un ejemplo. Imagínate que vas a salir a una reunión importante, pero al salir te das cuenta que olvidaste tu celular. Y te regresas. Tardas lo suficiente para que cuando salgas, te topes con una persona que cambiara el curso de tu vida de una manera u otra. Y no puse ese ejemplo solamente porque soy una hopeless romantic que olvida cualquier cosa a propósito para tener que regresarme y que afuera me ayude el chico bonito que le ayuda al mecánico al lado de mi casa. Pero bueno, ¿me entendieron? Me parece impresionante como una pequeña acción, como levantarte de 5 minutos antes o tomar una ruta distinta. Incluso ponerte unos zapatos que no eran los que pensabas que te ibas a poner, pueden cambiar tu vida para siempre. Y en cierta forma también me asusta. ¿Quién dice que la vida que cambié hace 2 segundos por olvidarme las chaves no era una vida perfecta? O que mi vida no tomara un rumbo increíblemente horrible solo porque no supe a quien hablarle el primer día de clases. Y es una forma muy pesimista de verlo, pero es posible. Aún así no puedes tener miedo a tomar decisiones toda tu vida porque cambien el destino de tu vida. Siendo que todas las decisiones que tomen lo van a hacer. Aunque sí creo que el universo, la vida, Dios, lo que ustedes crean, te llega a poner en las mismas situaciones, en los mismos lugares y con las mismas personas que debiste haber estado. No importa las decisiones que tomes. Pero el camino es lo que lo vuelve diferente y es lo que para mí valida el efecto mariposa. Porque al final de cuentas, si te volviera a poner en las mismas situaciones o en las situaciones que deberías de estar, entonces el efecto mariposa no tendría sentido. Pero ¿qué pasa si antes de eso tuviste que pasar momentos muy feos o momentos muy bonitos dependiendo de las decisiones que tomaste? Al final de cuentas, no importa qué decisión tomes. Porque esa decisión será la correcta porque significa que al menos lo estás intentando. Así que deja de tenerle miedo a las decisiones y comienza a hacerlas. Porque recuerda que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!